Yo estoy aquí con Ana Paulina Reyes y estamos en un previo ya en donde están los preparativos para el gran concierto musical La Mujer y la Bestia. Y Ana Paulina Reyes es prácticamente la creadora de este proyecto y que se va a llevar a cabo días 5 y 6 en el Teatro Universitario de la Unicash. Ana Paulina Reyes, platicanos de La Mujer y la Bestia, de qué se trata. Claro, bueno, pues muchas gracias por darme este espacio. Pues La Mujer y la Bestia es un proyecto que trabajé gracias al beneficio del PECTA Jalisco y me dio la oportunidad de tomar esa temática de la mujer migrante, en donde se hizo una investigación, se hicieron entrevistas, se habló frente a frente con esas personas viajeras en La Bestia para conocerlas, para escuchar sus historias, para tratar de entenderlas, de apoyarlas dentro de lo que uno puede a lo largo de su camino, de darles ánimo, ese espacio donde las escuchen, donde puedan contar su historia. Y con todo este contenido que tuve la oportunidad de hacer y de convivir con ellas, fue que se crearon composiciones con esas temáticas, ¿no? Con la mujer que sale desde Centroamérica hacia lo que le llaman el sueño americano, ¿no? Y lo van buscando. Entonces, pues se creó eso, ¿no? Estas composiciones con esa temática bastante fuerte, bastante profunda, muy emotiva ya en vivo, las canciones. Todas son letras originales, son letras en español, y es únicamente conmigo en el escenario. Yo creé, hay ciertos elementos de secuencias que están trabajadas en producción, y la otra parte es la que se hace en vivo, ¿no? Que es con un loop station, que yo le llamo Luperto, y pues con él estoy en vivo creando las capas, haciendo los coros, creando el beatbox, etc. Entonces, es un show distinto, es un show muy distinto a lo que tal vez estamos acostumbrados a ver muchos en el escenario. Ahora solo me verán a mí, y va a haber unos visuales increíbles por acá atrás, con el equipo de Estudio Taciturno, que venimos fresquitos y directos desde Jalapa, Veracruz. ¿Y qué te platicaron en estas historias, estas mujeres migrantes? Pues de todo. La verdad es que cosas muy variadas. No había un común de que todas las historias se repitieran. Había mujeres, varias mujeres con sus niños, que salieron ya sea hasta escapando del marido, o de alguna situación similar de violencia. Otras mujeres venían con sus parejas, venían viajando con sus parejas. Entonces, muy variado. Hubo un común que era, se menciona, o le tienen, pues mucho respeto y mucho anhelo a las madres, ¿no? Como que piensan ellas como irse para darles algo mejor a sus mamás, que dicen, ya me dio todo, ¿no? Me toca ahora a mí regresarle, ¿no? Y yo quiero darle esa vida que a mí me gustaría para lo que le queda, ¿no? El resto de su vida. Entonces, de hecho, hay una canción dedicada a, es como una historia de una hija tratando de explicarle, de ponerle las palabras claras a la mamá de por qué se va, ¿no? De cuáles son sus razones, cuáles son, porque este sueño tan fuerte que la hace dejar todo atrás, porque es dejar sus familias, dejar sus cosas, viajar muy ligero y irse a perseguir algo que no se sabe, ¿no? Algo que no es certero. ¿Y de qué? ¿Tuviste algún periodo para hacer este tipo de, conocer estas historias? Sí, claro. Al ser este estímulo del PECA Jalisco, de parte del FONCA, pues se tiene un periodo, ¿no? De trabajo. Fueron alrededor de siete meses de trabajo en donde empieza la investigación, obviamente la búsqueda de, pues, de archivos de libros, búsqueda de libros, poesías, etcétera. Investigaciones sobre esa temática. Incluso investigadores. Me fui a buscar investigadores para platicar con ellos que ya llevan más años tratando este tema, ¿no? También ir a los refugios que ya tienen. Incluso hay hasta libros con registros de toda la gente que entra desde tal año. Entonces, hay mucha información. Es muy interesante. Ya se tuvo como esa investigación. Luego se tuvo la, la, digamos, la, el inicio de maquetas, de ideas, de, de recolectar, de planificar qué temáticas voy a poner para, para las canciones, qué, porque mi intención con todo este contenido era generar estas composiciones, que son cinco composiciones, generar como una trama, ¿no? Como una explicación. Yo, yo siempre lo traté de ver como, como el camino, ¿no? Desde que nace la idea en la, en la mente hasta que la empiezan a poner en práctica. Entonces, ¿cómo salen de su país? ¿Cómo es el trayecto? ¿Cómo es, eh, la esperanza que tienen en el camino? ¿Cómo son los momentos difíciles? Entonces, a cada una le di como, a cada canción le di como ese, ese relato. Y creo que en una parte se logró. Ya, ya me lo compartirán ustedes cuando lo vean en vivo. ¿Y estuviste en Chiapas para hacer este tipo de investigación? No, yo, yo soy originaria de Jalisco, de Guadalajara. Este, ahora llevo cinco años viviendo en Jalapa. Para esta investigación estuve, estuve, como intercalando estados, en Jalisco, que era como el punto principal de la, de la investigación. No, veniste a Chiapas, donde es la puerta de entrada del migrante. Exactamente, justamente, eso es lo que, lo que creo que va a ser bastante interesante. Tuve contacto con un refugio en Coatzacoalco, que es donde encontré muchas, muchas mujeres. Y, obvio, sé que en Chiapas, ¿no? Aquí la cuestión por, por, eh, el programa, digamos, el propósito del estímulo, al ser yo jalisciense, era, era la investigación del camino que pasan por ahí, ¿no? Pero, pero, claro, justo eso es algo muy interesante, que por eso me emociona mucho estar aquí, porque sé que es, si allá es un tema fuerte y delicado, aquí con mayor razón, ¿no? Que estamos juntos, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo espero que, 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 que lo vean, ¿no? O sea, es eso, que se vea y que se hable de esto. Muy bien, Ana Paulina, pues, bien, amigas y amigos, mañana, cinco de la tarde, a las seis de la tarde, Se empieza el concierto. Concierto. Va a haber dos funciones, tenemos mañana, el cinco de, de octubre, a las seis de la tarde, y el jueves, jueves seis, a las seis de la tarde. Muy bien, amigos, hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Gracias.